Bienvenidos a la bótica de Sandra, te habla Sandra Martín y hoy vamos a ver algunos remedios caseros para el olor de pies. Esto es algo muy incómodo para quien lo padece. El olor de pies se puede dar por bacterias y el sudor, el sudor excesivo también lleva al mal olor. Entonces vamos a ver algunos remedios caseros que puedes llevar a cabo desde la comodidad de tu casa y bueno, muy fáciles vas a ver. El primero que te voy a mostrar se trata de bicarbonato de sodio. Lo que vas a hacer es espolvorear un poco de bicarbonato de sodio en los zapatos que huelen mal y lo vas a dejar que actúe durante toda la noche. Al día siguiente simplemente lo retiras antes de ponértelo. Este es uno de los remedios caseros que puedes llevar a la práctica. Otro de ellos se trata de aceite esencial. El que tú quieras, el que tú elijas, un olor que a ti te agrade, vas a poner unas gotas de aceite esencial en el interior de los zapatos y luego vas a colocar también algunos papeles dentro. Esto deja que actúe durante algunas horas, incluso durante toda la noche, como tú quieras. Luego retiras los papeles antes de usar los zapatos de nuevo y listo. Esto realmente también te puede ayudar. Otra cosa que puedes hacer es usar vinagre. El vinagre cuando lo pongas hará burbujas, pero tú deja que repose en el zapato durante unos 15 minutos. Luego vas a retirar la solución, vas a enjuagarlo y a lavar los zapatos como lo harías normalmente. Obviamente con este remedio después tienes que lavar los zapatos porque el vinagre tiene un olor bastante fuerte. Otra cosa que puedes hacer es usar periódico. Algo tan simple como el periódico te puede ayudar a absorber los olores. Arruga unas cuantas hojas de papel de periódico y ponlo en cada zapato. Deja que esto actúe durante toda la noche y al día siguiente usas tus zapatos normal y corriente. Y después también tienes bolsas de té negro. Este método va a matar las bacterias causantes del mal olor. Vas a poner bolsas de té negro en agua hirviendo durante unos minutos. Luego retiras y dejas enfriar durante unos 5 minutos. Vas a coger estas bolsas de té en el interior de los zapatos y lo vas a colocar y lo vas a dejar por una hora. Luego asegúrate de limpiar el exceso de líquido que queda en el zapato y pues habrá absorbido estas bacterias. O sea, va a matar estas bacterias que causan el mal olor. Como ves, estos remedios que te he mostrado son para aplicarlos en los zapatos que normalmente usas, más que en tus pies. Quizás encuentres otros videos que te puedan hablar de remedios caseros para poner en tus pies. Pero yo lo he querido enfocar para ponerlos en el zapato que tú uses normalmente, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, espero que esta información haya sido de tu agrado, que te sirva de mucha ayuda. Si tú crees que es así, le puedes dar un me gusta. Y si aún no te has suscrito a la botica de Sandra, lo puedes hacer para que estés al tanto de todas las novedades. Te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.